El Centro de la Universidad de México que él es en lo que nos dio el visto bueno, en la idea que a veces nosotros tenemos plasmado como secretaría, le transmitimos a él, y ahí se fue generando, fue generando, y siempre pensábamos que Intinogaste no tenía una opción culturalmente hablando, como festival, más precisamente. Así que bueno, salió esto, salió esta idea muy hermosa, usted lo vio la vez pasada cuando fue el lanzamiento en la locura del puesto, de la repercusión también que tuvo en los medios de comunicación, fue fabuloso, y bueno, ojalá, como digo yo, siempre es una apuesta, una apuesta de nuestro intendente, atrás también nosotros como secretaría, así que bueno, desde ya, esperando que nos vaya bien, por supuesto. Finalmente, Tinoasta va a tener un festival en invierno importante a nivel provincia, que precisamente es el Festival del Adobe. Así es, como vos lo dices, esto es importante para nosotros como departamento, porque usted vio la afluente de turismo que tenemos como departamento, que vamos de la mano, lo cultural y lo turístico es lo mismo, entonces eso pensábamos nosotros a la hora de armar esto y crear este festival de la Adobe, que Intinogaste se merecía tener en esta época mayormente de invierno, tener una opción cultural que es esto, el festival de la Adobe. ¿Fecha del festival y principales artistas ya confirmados? Así es, el 14 de julio, 14 de julio, que hay un día domingo, va a ser todo un día de fiesta, va a comenzar a las 11 y 30 horas, ¿no es cierto?, y se va a desarrollar todo, lo que incluye una cancha de racing, donde vamos a tener artesanos, ranchos, ¿no es cierto?, actividades, desde todo índole, ¿no? Y bueno, los broches de oro, lo que nosotros como secretaría presentamos, son actividades, como usted lo está nombrando, son los artistas, tanto artistas locales, muchos de los artistas locales usted vio que al ser tantos, a veces se les dio oportunidad, hemos organizado más o menos un poco, y bueno, seguramente es esto que no está, pero sí va a estar presente en otras actividades, que la secretaría está planificando también como el 9 de julio, como el 14 de agosto, seguramente van a estar presentes, pero volviendo a la fecha en sí, vamos a tener artistas locales, artistas provinciales ya confirmados, como Emilio Morales, también lo va a mantener el humorista Leallame también, un grupo que se llama La Troya, también que viene de la secretaría y del ministerio, que siempre tenemos muy buen diálogo con el ministerio de la provincia, de cultura de la provincia, y bueno, el broche de oro, los tres artistas, ¿no?, que tenemos nosotros en el ámbito de lo que es folclore, Galleguillo, que es un artista, bueno, ya de índole nacional, que todos los festivales de gran renombre están, y también lo tenemos al Jai Pelusa, que bueno, hemos pensado para la era nuestra, a veces los cuarentones para arriba, una buena opción, ¿no?, popular más que todo, y bueno, y la frutilla también es el rey, perdón, Giancarlo, que también lo habíamos pensado, también la área de lo que es el yuro, digamos, el cuarteto y la música popular, una buena opción en este momento. Bien, secretario, le agradezco por su tiempo. Bueno, agradecido a usted, y bueno, para invitarlo desde ya a toda la gente a participar de este evento, que va a ser muy fabuloso, y importante para nosotros como Timo Gasteño, ¿no?